Amigos, seguimos, seguimos en Santiago de Cabo, precisamente hemos llegado hasta la comisión de usuarios del subsector hidráulico Chiclín Pongo Chongo, con su presidente, don Alberto García, que está empilado, vemos que vienen avanzando en los trabajos de limpieza de canales y drenes, y también nos va a informar sobre los núcleos ejecutores, que también es de una u otra manera de gran ayuda para los hermanos agricultores. Sí, ante todo, muy buenos días, señor periodista. Sí es cierto, estamos ahí en coordinación con el ALA, ya es muy probable entre los próximos días va a salir la convocatoria, porque se va a dar trabajo a muchos hijos de usuarios sobre el núcleo ejecutor que se está gestando, ¿no? ¿Se va a generar de una u otra manera fuente de trabajo? Exactamente, exclusivamente, mayormente para los hijos de usuarios. Bien, por lo que se viene, ya que canales de riego, pues que durante mucho tiempo se han encontrado colmatados, ahora vemos que se viene realizando la limpieza tal como venían solicitando los hermanos agricultores. Sí, gracias a Dios, estamos, como ya lo dije en una oportunidad anterior, estamos avanzando bastante, y con maquinaria tanto de la Junta y con maquinaria también de la provincia de Escope, la doctora Charito Cortico, nos ha apoyado, la provincia de Escope, y la cual estamos bastante agradecidos, ¿no? Y dicen a nuestros hermanos usuarios de que se nos viene ya, se va a hacer realidad el PUNCHE PERU, el programa de PUNCHE PERU, ¿no? Sobre el núcleo ejecutor, y nos va a ayudar mucho más. ¿Para cuántas familias estarían ya haciendo empadronados? ¿Tiene una idea? Son más de 80 a 100 familias, sí. ¿De 80 a 100 familias se deberían beneficiados? Sí, o algo más, sí. ¿El monto, cuánto está contemplado? Son 340 mil aproximadamente, en dos meses se va a ejecutar. ¿El pago? ¿El pago es por cada jornada 60 soles? 60 soles, es la oportunidad. Exactamente, es una oportunidad, yo lo creo, muy buena para mis hermanos usuarios, para paliar esta situación que estamos pasando, ¿no? ¿Qué actividades van a intervenir? ¿En qué va a consistir? Va a consistir el trabajo mayormente en limpieza de canales, de regadillo. Pero esto es sin maquinaria, ¿no? No, 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 maquinaria no tiene nada, todo es apuncha, apuncha, como se dice, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? ¿Con palana en mano? ¿Se necesita algunos requisitos para poder tener estos beneficios? No, no, solamente es el mayor de edad. Sí, sí. Esa es la oportunidad que le vamos a dar a mis hermanos usuarios una vez más. ¿Los tramos que van a intervenir? Ya están diseñados. Eso viene de Lima. Sí, son como 60 canales. ¿Qué sectores se han considerado? En todos los sectores han salido ciertos canales. Sí. Un total de 60 canales aproximadamente. ¿60 canales? Sí. Bien, don Alberto, algo más que quisiera agregar y también puede dirigirse a los hermanos agricultores. Sí, decir a mis hermanos usuarios agricultores de que tengan fe, tengan un poquito de paciencia. Estamos trabajando duro, en beneficio de todos nosotros, en beneficio de toda la institución. Bueno, se dijo, dijimos, de que se iba a limpiar la seca, por ejemplo, La Barranca, ya se hizo. También ofrecimos limpiar y hacer realidad la limpieza de la seca Pongo Chongo. Lo estamos haciendo que ya estamos en un 80% y así sucesivamente, ¿no? Ahorita con el programa Punti Perú, uff, va a quedar muchos canales más habilitados. Está cumpliendo con los compromisos. Así es, señor. Gracias a Dios. ¿Aunque con ciertas dificultades, pero...? No, yo no lo llamo dificultades a las críticas que nos hacen, porque las críticas yo las tomo por el lado bueno, como es el chavo del 8, y eso nos ayuda a seguir adelante. ¿No le distraen? No, a nada, al contrario, no lo hace eso. Nos gusta, a ver, a nosotros no... Vemos que la maquinaria de la Junta del Cero aún permanece. ¿Permanece? Ojalá no se lo lleven. No, no se puede llevarlo. ¿Está bien o se lo lleven? No, no se lo llevan. Muy bien. Sí. No, no lo llevan.